Las cámaras de seguridad de la Corporación Ciudadana lograron captar los momentos exactos en los que un sujeto ingresa a un inmueble por el balcón de la vivienda y se sustrae algunos objetos de valor. Las imágenes fueron captadas en pleno centro de Guayaquil. Todo ocurrió en las calles Aguirre y Vaquerizo Moreno, centro de Guayaquil, en donde primero vemos a un sujeto tratando de abrir una puerta de un local, pero al no poder hacerlo se aleja del sitio. Las cosas no concluyen ahí, pues también se divisa al individuo que primero analiza la situación, observa detalladamente, hace cálculos y después... ¡Gracias! Y en la parte superior, específicamente en el balcón, se lo divisa y es captado por las cámaras de seguridad de la Corporación Ciudadana, en donde se sustrae algunos objetos de valor. Pero la policía llega al lugar tras el llamado de la Agencia de Seguridad. Informó Julio César Saona.